Cinco obras de arte que encontrarás en la Organización de las Naciones Unidas que representan la diversidad y la visión de un mundo mejor. Conciencia representa la lucha humana contra la codicia y la miseria en el mundo. Un fragmento del Muro de Berlín que dividió Alemania durante la Guerra Fría. Este fragmento simboliza la caída de las barreras y la unificación. Solo quiero la verdad, dime solo la verdad, John Lennon. La escultura No Violencia es un recordatorio de la importancia de la paz y el rechazo de la violencia en honor a John Lennon y a su visión de un mundo en paz. La escultura Esfera dentro de Esfera representa el surgimiento de un nuevo mundo a partir del viejo. Cusicausay significa vida pacífica y feliz en Quechua. Esta escultura representa la esperanza de un futuro pacífico, de reconciliación y paz para Colombia después de décadas de conflicto.